Estuve en el taller de luz, cámara, acción. Me gusta actuar, me gusta estar con mucha gente y me gusta que mucha gente me vea y me aplauda. Quiero ser actriz. Voy a mostrar el primer espectáculo de acrobática malabarista de alto impacto. Hoy día hicimos una gran presentación del fin de taller de circo. Pudieron mostrar sus aprendizajes malabares y ejercicios de alto riesgo. Katzo le presenta el taller de máscaras y emociones para que los chicos y chicas puedan expandir su arte y expresión en este verano. La idea de este taller es poder volcar las emociones y sensaciones en una máscara que ellos diseñen con sus propias manos y así poder entender de manera concreta lo que ésta nos traen y mostrarlo a nuestros compañeros. Estamos haciendo una máscara con sentimientos que nosotros escogimos. Cumplir mis metas, básicamente. Conectarme más con el arte que a mí me gusta. Estamos haciendo el taller de robótica en el campamento de verano. Aquí me enseñaron el complemento de la robótica, los comandos. He estado aprendiendo mucho más de lo que yo pensé que iba a aprender. Cuando veo que el robot sigue el camino y que está logrando el objetivo, me emociono mucho porque el programar, a pesar de que es algo muy divertido, también puede ser algo estresante. Mi sueño en un principio fue ser abogado, pero ahora quiero implementar lo que he aprendido hoy en este taller y lo que he aprendido todos durante esta semana, implementarlo en mi vida y cómo poder solucionar algunas necesidades de la humanidad. Cuando me dan un abrazo, yo siento amor. La araña es por los lugares y rincones. Estamos en el taller de danzante imaginario. Nuestro taller invita a que se junten cuerpo, voz e interacción con las luces para que los niños, niñas y niñas se puedan conectar con su imaginario a través de la escena y puedan compartir su interacción social con el resto de sus compañeros. Hoy día estamos acá preparando este taller de muralismo. Ya estamos en ejecución. Los chicos les planteamos la pregunta de cómo creen ellos que va a ser el Chile 2030. En este momento están boceteando, están tirando ideas, un ejercicio que es propio del mural. ¿Qué son esos pensamientos los que vamos a transmitir a la muralla? Hoy estaremos en el taller de jugar, crear y contar. Mi personaje se llama The Beat. Hicimos unos perritos, unos personajes y hartas cosas más. Regalos en palabras a otras personas que solo le llegaban a esa persona. Hola, yo soy Rayette y soy parte del taller El Corazón de la Marioneta. Este taller fue bastante divertido en sí porque teníamos la oportunidad de hacer storyboards, crear nuestras propias marionetas, tener la oportunidad de crear nuestra propia historia también. Y creo que fue mi experiencia aquí ha sido bastante buena. Todo el mundo es muy amable. Me encantan las actividades, han sido súper emocionantes y, no sé, esto ha sido genial. La Marioneta tiene alma y tiene corazón. Si no existía, como la conocimos hoy, los indígenas que habitaban en los bosques vivían serenos. Acá estamos en el taller intermedio robótica y la vamos a pasar genial. La diferencia es que en el segundo estamos usando la programación para interactuar con órdenes que le damos referente al entorno. Por ejemplo, si hay una pista, el robot tiene que saber poder pasar por la pista sin tener ningún error y seguir las líneas que se le indican. Cosa que aprendimos a programar en el primer curso. Hemos aprendido a usar sensores también, pero siento que lo más grato que hemos aprendido también es el trabajo en equipo. Ya que cada uno tenemos roles distintos y no tenemos que ir rotando. En realidad me gustaría poder implementar la robótica para ayudar a otros.